En el video de hoy, en Minecraft, mi amigo Paton y yo descubrimos que las chicas tienen planes sin nosotros, así que la manera de seguirlas será el modo invisible. Llegaremos hasta la playa donde me enamoraré perdidamente de Nami, ¿qué sucederá después? No lo sabremos, así que quédate hasta el final del video. Y comenta cuál sería tu parte favorita de este video y deja tu like para más videos de Minecraft y suscríbete para llegar al millón. Bueno amigos, hoy es un gran día, me caí todo beso, hoy es un gran día amigos y miren esta es mi nueva skin que vamos a andar trayendo porque nos cambiamos, claro que sí amigos. Lo que hoy estaba esperando es al Pato porque hoy íbamos a hacer una carnita asada, típica carnita asada los días domingos, ¿no? Que hoy no sé qué día es la verdad, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pato! ¡Qué fachera tú! ¿Cómo se llama esto? Mi go-kart No, no es una coca Pato, es un go-kart No, es un go-kart Go-kart, vaya, vaya, eh, está chulo, me lo prestas Pato, quítale el seguro Pato No, no te voy a dar la llave Mini Marvin Porque eso, es así me han robado muchos, entonces no quiero que desaparezcan como tus bicis No seas malvado, aquí mira la ratera que se ha robado mis bicis, ¿quién crees que es? Es Patita, ya la descubrí Pato, ¿eh? Eh, sí, a mí me ha robado calzones, pero este... Oye, ¿sabes qué me acabo de enterar Mini Marvin? ¿De qué cosas me acabo de enterar? Pues fíjate que venía dando la vuelta en mi go-kart así bien rápido Y de la nada pasé por la casa de Nami y escuché que se querían ir a la playa Y no nos invitaron, ¿cómo la ves? ¿Cómo que a la playa no nos invitaron, Pato? ¿Acaso las chicas están planeando algo? ¿Atrás de nuestras orejas, amigos? No lo sabemos Sí, nos están... seguramente están altamente sospechosas que se van a ir a ver con otros chicos No digas eso, Pato ¿Y si tienen otros novios, Pato? ¿Y si ya valimos? ¡No puede ser, Pato! Mira Ay, lloro como ñoño Como dicen, como dicen Si la amas, déjala ir Y si vuelve, es tuya Y si no, pues mira Ah, vaya Come chocolates con helado No, me salen granitos, Pato, la verdad Entonces tendremos que ir a su casa, ¿no? Pero, Pato, necesitamos algo ¿No traerás por ahí en tus bolsillos una poción de invisibilidad, Pato? Pero claro que sí, mi Marvin Hacía falta que me la pidieras, ¿eh? Porque la verdad Yo traigo todo ¿Y sabes qué se me ocurrió? Porque desde que las escuché dije, ¿saben qué? Voy a ir a mi casa Agarro unas pociones de invisibilidad Le digo a Marvin Y pues vamos a espiarlas Ok, Pato, estoy preparado A ver, dame una ¿Esta cuánto dura, Pato? A ver Tres minutos Digo ocho Ocho minutos, ¿eh? Está increíble, Pato Y traje las de tres también Por si no nos alcanza con las de ocho Ok, ok, ok Está perfecto nuestro plan, Pato Entonces nuestro plan Es ir a la casa de esas ¿De quién estaba? ¿De Nami? Sí, de Nami De Nami Voy a dejar mi Gokard aquí, ¿eh? Para que no me lo roben Oh, re robado Lo que se queda aquí Aquí se queda, Pato Ya fuiste No, es que Hay muchos malandros por acá Ya valiste, Mais Palomais Dicen que los conoces Pero no me confío Vámonos Vámonos de aquí, Pato Ok, ok Eh, mira Hay una ventana abierta Hay que aventarnos La poción de invisibility Oh Hay una ventana abierta Déjame se la reparo Soy invisib... Ya ¿Dónde estás? Pero tú eres menso, Pato ¿Qué? ¿Cómo se...? Por aquí vamos a pasar Ah, pues es que... Pues es que Fíjate que Es que se le iban a meter los mosquitos Eres tontón, Pato ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Ok ¿Dónde estás? A ver, yo voy a traer mi pollo en la mano ¿Tú qué traes? Ok Este... Mi mano, mis dedos No, pero para que yo te vea, menso Ah No sé, no traigo nada Las pociones Aquí está Ah, ok, ok, ok Veo las pociones Ok, hay que entrar Para que no nos escuchen Pato Tú tranquilo Que por aquí... No, Pato ¿Por qué tocas, menso? Bueno, hay que tener educación No ¿Dónde estás? Pero si estamos invisibles Aquí adentro, aquí adentro Ok Voy para arriba Ok ¿Dónde están las chicas? No las escucho Acá, acá, acá Aquí están, aquí están las dos mensas Míralas Ah, la veo ¿Y qué te dijo, Patita? ¿Qué te dijo? Cuéntame Ay, ay, ay Me dijo algo que no lo vas a creer Hace tiempo que... Como que lo sospechaba Pero no estaba muy segura ¿Qué? Ay, yo quiero saber Cuéntame, por favor Ándale Lo que pasa es que primero me dijo Mira, me gusta mucho tu mochila Y si quieres te paso una tarea Y también te puedo regalar flores Y yo, pues estaba penada Y le dije que no Porque apenas estaba nuevo en la escuela Así que le dije que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? No sé, Pato Pero creo que tú no fuiste No, yo no Yo no le regalé... No hombre, yo no le pasaría mis tareas a Patita Porque si no, sacaría diez Es verdad, es verdad Pero hoy... Hoy... Ay, me voy a pasar ¿Por qué atrás? ¡Pato, Pato, ven! Ahí voy, ahí está ¿Dónde estás, Neto? No te veo Aquí estoy Es que estás invisible No te veo nada Pero, Pato, acabo de escuchar que alguien se le acercó a Patita Y le pidió... Bueno, le dio tareas y todo, ¿eh? Hay que tener cuidado, Pato Mira, pues mira No me importa Porque cuando yo amo a una chica Si la chica se va, pues que se vaya, ¿no? No, Pato Ahí me beso con el pollo Hay que seguir al amor A ver, va... No, no, no Deja el pollo Ese pollo no le hagas nada Ok Voy a seguir escuchando, ¿eh? Ya vengo, Pato Ok Aquí están Nos sentamos aquí de chico Ay, ya estoy muy nerviosa Porque a mí se me acercó el otro chico ¿Qué? ¿Su amigo? Sí Se me acercó al oído y me dijo A ver si voy a ir ¡Pato, Pato! ¡Pato! ¡Mini Barbie! ¡Mini Barbie! ¿Qué? Ya Ya te la bajaron ¿Qué pasó, Pato? ¡Pato! ¡Pato! Tengo miedo No sé qué le dijo el otro chico ¿Qué le habrán dicho? Pues a lo mejor les habrán Les habrán dicho algo Les endulzaron el oído Porque si no Este, no estuvieran Secretiéndose entre ellas Es verdad, Pato Tienes toda la boca llena de razón Vaya, vaya Este pollo sabe algo Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Nami ¿Le vas a decir que sí? ¿O que no? No sé Es que mira Me dio estas flores también ¿Qué? ¡Qué romántico! Yo creo que le digas que sí ¿Pero tú también le vas a decir que sí a su amigo? No Yo creo que sí Porque también me dio estas flores ¿También? ¡Ay, qué romántico! ¡Facó tu pollo! ¡No puede ser, Pato! ¡Le dijeron que sí! ¿Qué te pasa a ese pollo? ¿Estaba flotando? ¿Sí? 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 Oye, creo que me engañaron, ¿eh? Dijeron que iban a ir a la playa y no se han ido Sí, ya me di cuenta Pero te digo que ya se iban a ir Ay, mira, mira ¡Guau! Ya es tardísimo, Nami ¿Qué hora, eh? Ya, ya es tarde Llevamos atrasadas Vamos a dejarnos plantados No, ¿cómo que plantados? ¿Cómo que plantados? Ándale, vamos Agárrame, mi Marvin Agárrame que las cacheteo Pato, Pato Yo también agárrame No, dame tres y ahorita No, hombre, de veras Ya se van, ya se van Ya huyeron, Pato No Hay que seguirlo, Mini Marvin Para ver a dónde van y con quién se encontrarán Ok, ok No tengo nada Pero vámonos así, Pato Córrele En el trailer Ah, en el trailer Vaya, vaya Sí, cierto Hay que usar el trailer Bien, Pato Vamos, vamos Súbete, súbete Ok, amigos Hemos llegado hasta esta playa Y no encontramos a las chicas Así que creo que Sí se habrán ido con esos chicos, Pato No lo sé Tengo mucho miedo Pero a lo mejor todavía no llegan Porque nosotros tomamos un atajo, Marvin Tranquilo, tranquilo, Pato Tengo mucho miedo de que con quién lleguen Que tal y son Son hombres mamadísimos Aquí Las caderas Córrele Ay, ay, ay No tenemos la poción No, ya no tenemos la poción Ahí está Ahí está Ahí va La de tres minutos Acércate Una Dos Ahí está Muy bien, Pato Es la única que nos sobra, ¿verdad? Tengo una más de tres Pero, pues ahí Ok, ok, Pato Tú tranquilo Tú tranquilo Yo nervioso, Pato Ahora han llegado aquí Míralas Sí, ya se pusieron Es que ya me cayeron Es que ya me cayeron mal ¿Y qué vamos a hacer mientras llegan? ¿Podríamos meternos al agua, no? Eso sí Y empezar a practicar para no quedar en ridículo Hay que ver más bonitas Sí, mira Sí, mira, yo tengo un super salto ¿Lo quieres ver? A verlo Mira, mira Estaba practicando mucho Mira Uno Dos Y Tres ¿Qué? Pato, ¿viste eso? Espera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estaba atrás de ti Acá estoy, acá estoy Mira, ven Sígueme, sígueme, Pato Eh, eh Algo Algo tenía esa poción Que Que creo que me estoy enamorando Mucho de Davy, Pato ¿Qué? Creo, creo que Hombre Que esa mi novia No, pero Pero mini Marvin Sí, sí, Pato Pero, 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 pero Este, ¿qué dices? Si estás viendo que vinieron a ver a otras personas No importa, Pato Yo, yo sé que ella me quiere en el fondo, Pato Yo ya me enamoré de Nami ¿Y qué tal si el que me iban a ver Era un fortachón acá, mamadísimo Que viene al gimnasio Y tiene un musculón Y si te da unas cachetadas Te manda hasta Tangamandapio Me manda al Tinder de nuevo, Pato ¿Pato? ¿Nami? Pato Eh ¿Estás viendo lo mismo que yo? Eh, sí Ay ¿Pero que era Pato ni Ay Pato Pato Pichoso Este 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 Pato Me voy moviendo Corre, corre Síguete Sigue así, sigue así Tú no eres Tú no eres Pato ni Pato Pato Nami Déjalo ahí Que se quede Chismoso Ya se enojó Ya se enojó Ay, ya no sé dónde se fue Vámonos, vámonos Porque ya me estoy enojando Ya sé lo que voy a hacer Y vámonos a la playa Nami 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 Eh ¿Qué hacen aquí? Mini Mini Mami Estamos Con patita aquí en la playa Ah, sí Yo escuché que se iban a ver con alguien Y quién sabe qué tanto, eh Otro chismoso, Nami Así es Eh, sí es cierto Sí es cierto ¿Con quién se iban a ver o qué? ¿Quiénes eran los que se iban a ver, eh? ¿Explicaciones? Con Con un profesor de natación Nos va a enseñar a nadar Ya Mira Qué curioso, Pato Pero lo más curioso ¿Y ustedes por qué hablan de chismosos, eh? No, no ¿Qué nos decían? A ver, a ver Me permites, me permites ¿Puedo hablar yo, Mervin? Claro que sí, Pato Claro que sí Adelante, Pato Mira Nosotros no somos chismosos Nos gusta la información Entonces venimos a recabar información Para saber más sobre ustedes Claro que sí No es que seamos chismosos No es que andemos viendo Con quién andan saliendo Con qué pata de diente usan Este De qué marca es su ropa A ver, Pato Yo pensaba que tú me querías Y ahora sí Ya me quedó claro Que yo te quiero Pero en el fondo del mar, Menso ¡Vale! ¡Pobre Mervin! Adiós, Pato Que te vaya bien En el fondo del mar ¡Ay! No, pero ¡Ay! Chismoso ¿Yo cuál chismoso? ¿Por qué me decías? Es que yo Yo te quiero a ti Bueno Ya me voy ¿Acaso no confías en mí? Oye Voy a verme con una de la natación A ver si me enseñan a nadar ¡Ay, no, vidrios! ¡Ay, ya te puedo enseñar a nadar! No, tú no Adiós, bye ¡Oyeme! Yo te enseño No, no quiero Recuerden suscribirse Activa la campanita Y dejar su me gusta, amigos Para más videos Como este Ay, hay que irnos Porque estas chicas Son malvadas Yo creo, amigos ¡Ay! ¡No me dejan de golpearme! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!